Hey, hey, tú, hey, hey, tú, tú Bienvenidos sean todos ustedes Les habla Néstor G, el CDL-201-W6 Tengo el inmenso placer de presentarles Tengo el inmenso placer de presentarles El Poder Musical Poder Musical Paradise Display Paradise Display Con temas musicales que nos hacen revivir gratos momentos Cuando te sientas que todo te molesta Y el mundo entero te llena de tristeza Es el momento de irse por las calles Y caminando encontrarás detalles Conozco un sitio con sabor y estilo Sensacional y tropical Con un ambiente especial y divino Sígueme los pasos y gozarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Oye tus problemas y a bailar Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche reinarás Oh, el ritmo de la noche Oye Paradise Display Paradise El Poder Musical Marinero, marinero, sí Paradise Marinero, marinero, sí Paradise Sí, 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 sí No es normal lo que está pasando en mí Yo tengo en mi recuerdo Y a veces no comprendo ¿Por qué te siento así? ¿Qué, qué, qué cosa? Yo no sé qué pasará Hay algo raro en mí Porque ese marinero Que tanto yo lo quiero Me habrá dejado así Oh Está mezclando Está mezclando Francisco Francisco El alto voltaje en Mesa No puedo explicar Lo que me sucedió Él llegó a mi vida Como un barco sin timón Luego sin querer Yo me enamoré Yo me enamoré Me envolví en su cuerpo Cual sirena sin razón Marinero, marinero, sí Yo de ti me enamoré Marinero, marinero, sí Y nunca te olvidaré Marinero, marinero, sí Ven, abrázame otra vez Marinero, marinero, sí Ven y llévame hasta ti Quiero recorrer la noche Por la inmensidad del mar Marinero El poder musical Muévete más Muévete más Muévete más Olvídate de la tristeza De las penas y la amargura Olvídate de la tristeza De las penas y la amargura Da la vuelta a tu pareja Mueve, muévete de la cintura Da la vuelta a tu pareja Mueve, muévete de la cintura Muévete ya Muévete más Muévete ya Muévete más Cuando voy a la discoteca Tratando de olvidar mis penas Cuando voy a la discoteca Tratando de olvidar mis penas Bailo, bailo todo mi cuerpo Con la música que está buena Bailo, bailo todo mi cuerpo Con la música que está buena Mueve, muévete al compadre Mueve, muévete pa' acá Allá, allá, allá Bailo, 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 bailo Bailo, 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 bailo Bailo, 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 bailo Que todo en la vida bueno será Desde San Mateo Suena El Poder Musical Paradise Display Que tenga un toque especial Que sea como es Un aspecto tan normal Que casi ni la ves Que no sea un huracán Que nunca eclipse el sol Un aroma familiar Que sea casi miel Que sea tanto amor Que escribo en un cartel Un hombre busca a una mujer Es autor desconocida Se va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo como hermano Ves Ves, entregáme en la isla mano Yo soy un hombre Yo soy un hombre y busco una mujer Yo soy un hombre Yolín Yolín, Yolín No me lleves mi hombre En sus sueños Yolín, Yolín Yolín, Yolín Yolín, Yolín No me lleves mi hombre Te lo pido Yolín Yolín, Yolín Jolín, 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 yo moriría si tú me lo llevas, Jolín, tú eres bella como el sol, eres una llama ardiente, sé que puedes destruirme fácil, Jolín, en sus sueños vives tú y no puedo yo competir contigo en nada y nada, Jolín. El poder musical El beso de amor que tú me diste un verano, se me escapo de la mano y nunca lo he vuelto a ver, el beso de amor que tú me diste un infierno, fue muy dulce, fue muy tierno, pero no puedo tener algo de ti para acompañarme todos los días, para tener tantas alegrías, aunque tú no estés aquí. Algo de ti Algo de ti Está mezclando Francisco El alto voltaje mezcla Esos besos que vienen y van, besos de amor nada más, yo me lleno de emoción cuando te miro Paradise, el poder musical Paradise, el poder musical Paradise, el poder musical Por aquí nos encontramos, después de tanto tiempo nacen besos escondidos, enterrados por los años, recuerdo los momentos de tu risa inocente, tus ojos se brillaban clavados en mi mente. En paz, quiero tener en paz, tu sonrisa y tus ojos, hoy no quiero nada más. En paz, quiero tener en paz, tu mirada y tus labios, ya no me importa lo demás. En paz Recuerdo los momentos de tu risa inocente, tus ojos se brillaban clavados en mi mente, las olas me arredaban a tu cuerpo en un rincón, y atrás de tus brazos me dabas tanto amor. En paz, quiero tener en paz, tu sonrisa y tus ojos, hoy no quiero nada más. En paz, quiero tener en paz, tu mirada y tus labios, ya no me importa lo demás. Paradise Display Controlando tus movimientos y todos tus sentidos DJ Francisco Besos, besos que nunca se olvidan, mi mentira o mi vida, cuando se trata de ti Besos, besos que vienen y van, besos de amor nada más Yo me muevo de emoción, cuando te miro Every party dancing now, música color me love Every party to dance, música color me love Every party dancing now, música color me love Every party to dance, música color me love Me gusta bailar en cualquier situación, sentir que me moja la transpiración Me dicen la reina de la juventud, L-I-S-A, pero soy como tú Si la noche es locura, enciendo la luz Tu boca en mi boca quisiera bailar Atar a tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me rosa quisiera bailar La piel con un beso quisiera bailar Oye papito quisiera bailar Every party dancing now, música color me love Every party to dance, música color me love Every party dancing now, música color me love Every party to dance, música color me love Me excita la forma de tus movimientos Me hierve por dentro un deseo sexual La noche se sube llena de emociones Por una escalera de bailadores Tu boca en mi boca quisiera bailar Atar a tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me rosa quisiera bailar La piel con un beso quisiera bailar Y con este ritmo quisiera bailar Oye papito quisiera bailar Every party dancing now, música color me love Every party to dance, música color me love Every party dancing now, música color me love Every party to dance, música color me love Every party to dance, música color me love Oh, bajaron las luces, me baila el revés Me pasa la mano por donde no es La música sube, me queman los pies De frente a la espalda me lavo café Tu boca en mi boca quisiera bailar Atar a tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me rosa quisiera bailar La piel con un beso quisiera bailar Y con este ritmo quisiera bailar Oye papito quisiera bailar Everybody dance now, musica color melal 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 Dependida Papito Dependida Papito Sabor Este movimiento es Francesca con el del control Quiero que abran paso que vengo dando mucho temor Muevan la cintura pecho con pecho que así es mejor Ahora quiero que se sigan meneando así Coge tu pareja que el house merengue lo traje aquí Ritmo tropical de mi repertorio y es para mí Para provocar a los reporteros que hablan de mí Y después que todos estén meneando Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Te quiero ver Menealo suavecito Fácil Menealo un poquito Menealo un poquito Menealo un poquito Menealo un poquito Música 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 Hoy me siento un poco triste Ya mi voz no aguanta más Por eso cantan los niños Los niños de Panamá No más guerra, no más drogas, no más sangre Y no más muerte Más escuela, más trabajo, más amor Y más unión Ese espacio que de blanco es de los niños de Cuba Y aunque quisieron venir, Fidel no los dejó salir Ese espacio que de blanco es de los niños de Cuba Y aunque quisieron venir, Fidel no los dejó salir Ese espacio que de blanco es de los niños de Cuba Y aunque quisieron venir, Fidel no los dejó salir Ese espacio que de blanco es de los niños de Cuba Y aunque quisieron venir, Fidel no los dejó salir Ya mi voz está perdida, oigan mi voz, se los suplico Ahora cantan los niños, los niños de Puerto Rico No más guerra, no más drogas, no más hambre y no más muerte Más escuela, más trabajo, más amor y más unión Ya mi voz está cansada, ya mi voz casi ni suena Por eso cantan los niños, los niños de mi quisquea No más guerra, no más drogas, no más hambre y no más muerte Más escuela, más trabajo, más amor y más unión Ya mi voz está gastada, cantaré hasta que me muera Ahora cantan los niños, los chamos de Venezuela No más guerra, no más drogas, no más hambre y no más muerte Más escuela, más trabajo, más amor y más unión Ya mi voz está cansada, ya mi voz está dormida Ahora cantan los niños, los niños de Argentina No más guerra, no más drogas, no más hambre y no más muerte Más escuela, más trabajo, más amor y más unión Ya mi voz está cansada, ya mi voz casi ni suena Ya mi voz está en tinieblas, ya mi voz casi ni suena Ahora cantan los niños, ahora cantan los niños, los niños de mi Colombia No más guerra, no más drogas, no más hambre y no más muerte Más escuela, más trabajo, más amor y más unión Así Star Music Centro de copiado Dominic Memes Mix, tu banda mintequera Desde San Mateo, suena el poder musical Paradise Display Francisco Francisco, el alto boldaje en venta DJ Ángel Diseñador gráfico Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas y algún día la ves Cuéntamelo 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 Dime si lleva en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño De su gran sello Prométeme Prométeme Que si la ves Lo pondrás en su piel Lo que puse yo Delirios Delirios Yo la abracé sin miedo y me abrazo Y aún me escuace el fuego Que me quemó su brillo Su brillo Su brillo Tiene la edad del primer corazón Delirios Delirios De las bodas de amor De la flor desnuda De la historia De la historia muda Yo que una noche la dejé escapar Y me reí sin saber llorar Si la ves perdida Si la ves perdida Dile que cambie de vida Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo Delirios Delirios Yo la abracé sin miedo Me abrazo Y aún me escuace el fuego Que me quemó su brillo Su brillo Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas si algún día la ves Cuéntamelo Si cuéntamelo Dile que estoy Dispuesto a dar Todo por ella Y mucho más Paradise Display El Poder Musical Mira, mira Mira, mira Mira, qué se me puede cambiar Por mi Y Zambina, mina Eh, eh Guaca, guaca Eh, eh Zambina, mina Sándalegua Anahuaca Zambina, mina Ece Huaca, huaca Eh, eh Zambina, mina Sándalegua Anahuaca Chango, eh, eh Chango, eh, eh Zambina, mina Sándalegua Anahuaca Oye neguito no contó lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está pensando en dejar a las mujeres El negro no puede, no puede dormir Sus males no tiene ni con vitaminas El negro no puede ni de noche ni de día No entiende la situación y lo que le pasa Todo el mundo duerme y él no quiere despertar Dale al negro una pilita para que se tranquilice Y así pueda dormir feliz Dale al negro una pilita para que se tranquilice Y así pueda dormir Lo que pasa es que... ¡Negro! ¡Negro! Oye neguito no puede, no puede, no puede, no puede Por la mañana está cansado y aunque quiere El negro no puede, el negro no puede Aunque la negra pone todo lo que quiere El negro no puede, no puede dormir Sus males no tienen ni ninguna vitamina El negro no puede ni de noche ni de día No entiende la situación ni lo que le casca Todo el mundo duerme y él lo quiere despertar Dale al negro una pilita para que se tranquilice Que así pueda dormir feliz Dale al negro una pilita para que se tranquilice Que así pueda dormir Negro, te traigo este rompita para que se quede el problema de tu sueño Para que pueda dormir, para que tú puedas dormir ¿Qué hace que me lo prestes una noche y que me lleve a pasear en tu coche? Que vayamos un rato al cine o al teatro Dime qué hace si solo como amigos andamos de brazos ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme Dime qué hace si eres tu buen marido, yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorarla y no debes preocuparte ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme Dime qué hace si eres tu buen marido, yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorarla y no debes preocuparte Controlando tus movimientos y todos tus sentidos Paradise Display El Poder Musical El Poder Musical DJ Francisco De tanto bondad en mezcla Basta con los desprecios que tú me hiciste Para morirme ahora de sufrimiento Solo podrás salvarme con tu cariño Solo podrás salvarme con tu cariño Me vuelvan a besar tus sabios tiernos Sálvame con tu cariño Sálvame con tu cariño Sálvame con tu amor Desde los momentos No quiero ser la víctima de tus desprecios Sálvame con tu cariño Ya que por largo tiempo yo fui tu sueño Amor, sálvame ahora No permitas que fuera de sufrimiento Sálvame con tu cariño 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 Basta con los desprecios que tú me hiciste, para morirme ahora de sus cimientos. Solo podrás salvarme con tu cariño, me vuelvan a besar tus sabios tiernos. Sálvame de la muerte que se aproxima, sálvame con tu amor de este momento. No quiero ser la víctima de tus desprecios, ya que por largo tiempo yo, yo fui tu dueño. Amor, sálvame ahora, no permitas que muera de sufrimiento. Amor, bueno, sálvame, no me dejes. Sálvame de la muerte que se aproxima, sálvame pronto amor de este momento. No quiero ser la víctima de tus desprecios, ya que por largo tiempo yo, yo fui tu dueño. Amor, sálvame ahora, no permitas que muera de tus cimientos. Paradise Display, el poder musical. Parto de Hotel 303, testigo fiel, testigo silente, de sus queridos, de nuestro nido. Parto de Hotel 303, testigo fiel, testigo fiel, testigo fiel, testigo fiel, testigo fiel. Parto de Hotel 303, testigo fiel, testigo fiel, testigo fiel, testigo fiel, testigo fiel, testigo fiel. Parto de Hotel 303, testigo fiel, testigo fiel, testigo fiel, testigo fiel, testigo fiel, testigo fiel. Parto de Hotel 303, testigo fiel, testigo fiel, testigo fiel, testigo fiel, testigo fiel, testigo fiel. Te compro tu novia Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No se la nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía por ella te las cambio toditas Te compro tu novia Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No se la nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía por ella te las cambio toditas Te compro tu novia No, 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 no ¡Gracias!